No hubo ni hay diálogo con el gobierno. Nosotros hemos sido siempre proclives al diálogo con todos los sectores y agradecemos que esos expresidentes estén preocupados por la realidad venezolana. El diálogo en Venezuela con este gobierno que desconoce la voluntad del pueblo expresado el 6 de diciembre pasa por el reconocimiento de la Asamblea Nacional y no lo quieren reconocer. Pasa por el reconocimiento del referéndum revocatorio este año y lo quieren evitar. Pasa por la liberación de los presos políticos y pasa por el reconocimiento del fracaso de este modelo económico que le ha generado hambre y miseria a los venezolanos. La criminalización de la oposición como lo que acaban de hacer con Coromoto Rodríguez que es el jefe de seguridad de la Asamblea Nacional impide que haya un diálogo sincero en el país. Porque entre otras cosas tienen que reconocer una cosa que no les gusta que hoy somos más del 60% de los venezolanos. Ellos son una minoría, una minoría que se está secando. Hoy nos estamos enterando que la cesta básica familiar está en 256.146 bolívares. Es decir que una persona necesita 22,1 salarios mínimos para poder cubrir sus necesidades y que se estima más de 630% de inflación para este año. En momentos en los cuales, según las encuestas, 8 de cada 10 caraqueños no se están alimentando adecuadamente. Y solo los sectores A y B están teniendo oportunidad de consumir proteínas como carne y como pollo, por ejemplo.